Estamos en un día emocionante, empieza una temporada en la cual tenemos la oportunidad, por fin, de desalojar al socialismo de la Moncloa, una tremenda responsabilidad, necesitamos devolver a los españoles su voz. La clave es decidir lo que importa, votar por lo que importa, que es el bienestar de España y de los españoles. ¡Gracias!